Muy buenas chavales, que tal, como estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy os traigo un nuevo vídeo donde os voy a enseñar a como podéis tener los camiones blindados infinitos La verdad que es una cosa que no es tan así, porque lleva un poquito más de tiempo de lo que debería de ser, ya que si fuese masivo sería leche Pero si que vais a tener camiones infinitos y en este vídeo te voy a explicar paso por paso como tu lo puedes desbloquear, como tu los puedes localizar Y como tu puedes ganar dinero sin tener ningún requisito Antes de nada decirte que aquí abajo en la descripción tienes la mejor página web para poder comprar millones en GTA V Online Deciros que para ello pues tenéis que entrar a mi canal de Telegram que es totalmente privada la web Y ahí pues vais a tener paquetes de todas las consolas Deciros que si no recibes tu vídeo en menos de 24 horas vas a recibir el doble Tienes hasta un 80% de descuento y además hay unos paquetes dorados que traen trillones y billones de dinero Niveles de hasta 8000 y aparte conjuntos modeados Aprovechar porque quedan muy poquitos paquetes de esos y una vez se acaben ya no vamos a poner más Y además pues deciros que también tenemos para todas las consolas tanto para Play 4 como para PC Con entrega inmediata así que ya sabéis aprovecharlo Pues bien deciros que esta semana nos han activado los camiones blindados Como bien sabéis pues estos camiones blindados lo más normal era encontrarlos en el modo campaña En GTA V normal donde tú pues directamente te encontrabas uno, le tirabas un C4 Lo abrías y directamente podías robar todo el dinero que tuviese No tienen mucho dinero, las cosas como son, pero ahí está Pues bien deciros que esta semana nos lo han activado también en GTA V Online Lo vamos a tener disponible hasta el miércoles y una vez ya pues pase ese día Pues ya no lo vamos a tener más veces seguramente Y deciros que esta semana pues en vez de darnos 25.000 dólares Que es lo que nos debería dar un camión de estos cuando lo atracamos Nos va a dar 50.000 dólares Te preguntarás ¿Cómo podemos atracar esto? Pues bueno lo primero es localizarlos Y una vez tú ya lo tengas localizado Pues directamente lo que tienes que hacer es ponerle un C4 en la puerta de atrás Lo revientas y a la hora de reventarlo va a caer como una caja en el suelo Esa caja la coges y pues ya reclamas el dinero Aquí viene lo complicado ¿Cómo podemos saber dónde están los camiones? Ya que al fin y al cabo una vez tú encuentres uno Va a tardar 20 minutos en salir el siguiente Y yo quiero tenerlo localizado Porque al fin y al cabo no tengo mucho dinero Y me viene bien Puedes decirte que te voy a dejar aquí abajo en la descripción Una página web que se llama GTA Web Tú también la puedes buscar directamente en Google Donde directamente aquí te sale todos los eventos que hay en directo en GTA V Online ¿Vale? Ahí pues depende del evento que tú necesites Si quieres buscarte un taxi lo puedes encontrar directamente Y si no pues también lo que puedes hacer es buscarte las camionetas ¿Vale? Está directamente todo el mapa ¿Vale? Todo el mapa Todo en directo Y las camionetas están activadas Bueno ya las tenemos disponibles Para saber exactamente por dónde van a salir En el caso que tú quieras irte a por una camioneta Te van a dar 50.000 dólares Y no solo te van a dar 50.000 dólares Sino que te van a dar 1.000 de RP Es decir tú consigues 5 de estas Son 5.000 de RP Y además por 50.000 Pues son 250.000 dólares Que puedes conseguir muy fácilmente ¿Vale? Aquí te van a aparecer todas las ubicaciones Desde el punto de salida De la camioneta Es decir puede que no te la encuentres ahí Pero en el punto de salida Ha sido esta Yo te recomiendo Que directamente Te des vueltas Con una opresor O directamente con un buzar O con un vehículo que sea así aéreo Para que lo tengas más o menos localizado Aparecen ¿Vale? Las cosas es que aparecen Y una vez tú encuentres una Ya no te va a salir Hasta pasado 20 minutos ¿Qué pasa con esto? Pues que esto pasará En toda la sesión Es decir Y tú imagínate Que estás en una sesión pública Y ya han encontrado una Pues no te lo recomiendo ¿Por qué? Porque si alguien ya ha encontrado esa Hasta dentro de 20 minutos No va a salir la siguiente Y no vas a tener Nada localizado Con lo cual Métete en una sesión por invitación Vas a recibir 50.000 dólares Muy fácilmente Por robar Que tardas 3 segundos Es echar un C4 Revienta la puerta atrás Te van a intentar disparar Los de seguridad Tú coges la mercancía Te piras Y ya tienes 50.000 dólares Para el bolsillo No se necesita ningún requisito Lo único que tienes que tener Es la manera de reventar la puerta Y solo se puede reventar con un C4 Con lo cual Antes de ponerte a ello Vete A una tienda de armas Cómprate unos cuantos C4 Y empieza a volverte loco A robar camiones blindados Deciros que lo tenemos activado Durante esta semana Ya la siguiente semana Creo que no estará disponible Así que nada Chavales Dicho todo esto Muchísimas gracias por el vídeo La verdad que se agradece un montón Y por cierto Aquí tenéis aquí abajo En la descripción La mejor página web Para poder conseguir millones Cómprate un paquete pequeñito Y ya vas tirando Y con eso compras negocios Y vas reinvirtiendo Que es la mejor forma Y ya lo sabéis Así que nada Dicho todo esto Muchísimas gracias por el vídeo Dale un pedazo Like y suscríbete Si no estáis Nos vemos mañana En el siguiente vídeo Y aprovechar los camiones blindados Porque solo van a estar Hasta el miércoles Dicho esto Adiós Adiós